La historia que verás a continuación está basada en testimonios que pudieran no haber ocurrido, el presente material es información de entretenimiento para el conocimiento público, no se pretende hacer apología y tampoco se enaltece personaje o actividad alguna, si usted tiene una versión diferente le recomiendo que escriba su propia historia. Gracias por ver el video. 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 Gracias. 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 La include. supl Zur stopicaz Colecuomo. Mandaron para que ayudara a este barbarino y de ahí conocía don Alfredo Beltran. Después conocí a don Arturo y ahí me acomodé. La paga era buena. Era más como un chofer. Estar al pendiente cuando los señores salían algunas veces solo hasta un lugar en la sierra donde estaba la avioneta y de ahí ya se iban solos con su gente de más confianza no era fácil llegar hasta ese nivel pero hasta que tronó el terreno hay mucha gente que no sabe que Beltrán y Guzmán no son primos en verdad el apodo de la prima se lo puso don Arturo por una mujer una prima pues después entonces para visitar al Chapo Arturo decía vamos a ver a la prima o me marcas al número de la prima era una referencia para ir a encontrarse con el Chapo pero se refería a la mujer por avión hasta Aguililla y de ahí hasta Cuernavaca después un convoy de camionetas por tierra a la Ciudad de México donde se reunía con los michoacanos así era don Arturo Beltrán las mismas agencias americanas tenían problemas para saber exactamente su fecha de nacimiento reservado en asuntos parrandero y de buen gusto si había que celebrar don Arturo no se limitaba jalaba hasta de dos grupos música norteña y regional también mujeres bonitas sin reparar en gastos actrices y modelos los caprichos del Bocatlanca hijo de Beltrán Araujo don Arturo Beltrán y Chalo Araujo con Pedro Paez fueron pistoleros de Emilio Quintero y del doctor Caro Payán herederos de la rama del señor Pedro Avilés es decir don Carlos Beltrán padre de Arturo y de Alfredo era tío de don Gonzalo Araujo por eso el Botas Blancas apreciaba mucho a su hijo Chalito de ahí que el plebe le decía el tío Barbas cuando los señores mandan al señor Amado Carrillo a Chihuahua a trabajar con Pablo Acosta a don Arturo lo mandaron a Nuevo León y por aquellos lares fue que el Botas Blancas se soltó con más confianza entonces su hermano Alfredo tenía un peón que le movía algo de mota un hermano del Chapo llamado don Ernesto don Ernesto Guzmán tenía una hija muy guapa la señora Paty con quien se casó don Alfredo Beltrán y así llegó a este mundo el patrón Alfredito Guzmán Alfredito Guzmán Beltrán sobrino del Chapo primo de los Chapitos hijo del mero Muchomo Don Inés Calderón Quintero y Javier Barba eran conexión con los colombianos la llave en las bodegas de Guadalajara estaba en manos de Manuel Salcido rabino del de Mazatlán movía una flota de barcos camaroneros cargamentos y paquetes puro producto colombiano llevaban mucho tiempo en el negocio desde los tiempos de Pedro Avilés y la asociación de Félix Gallardo hasta que se perdió la confianza unos por pasarse de vivos y otros por pasarse de confiados ensuciaron el oro blanco y muchos no podrán contarlo pues se fueron para el otro mundo uno tras los otros siempre con boleto con boleto de los mismos socios de joven don Arturo fue movido y muy inquieto acompañando a don Chalo hizo trabajos para Quintero Payán aunque no se conformaba con estar a sueldo no tenía un jefe era más bien ayudantes ocasionales de los señores grandes total que aprovechando sus puntos con el varón de Babonica se aventuró por tierra caliente buscando socios de amapola y de mota con sus hermanos Héctor y Alfredo se repartían las ganancias que en realidad era muy poco para lo que se movían gasolinas y comidas además de dormir en los cerros para continuar al siguiente día hasta llegar con los campesinos en las sierras y montañas de Guerrero Oaxaca y Michoacán según contaba don Arturo como le batallaron cuando él comenzó era más duro este jale los varones les daban dinero para ir a buscar amapola o mota porque el negocio de la coca era reservado para ligas mayores batallándole se llega lejos y no fueron ni 10 meses cuando ya no tuvieron que pedir prestado algunos viejos allá por la sierra te podrían contar ya en sociedad con Amado Carrillo se miraba a don Arturo Beltrán en avionetas solo a revisar la mercancía y se volvía a retirar amistades por Sonora socio de Mercedes Monge Cisneros gente como Rogaciano Alba en Guerrero Félix Cornejo en Michoacán y Lito Fernández en Jalisco le comenzaron a meter mano a los clientes del Golfo que parece que en ese tiempo ya andaban en malos entendidos con la gente de Juárez la sociedad con Don Amado le dio respeto a Beltrán Leiva se reunieron en San Pedro Garza cuando Carrillo le recomendó a los hermanos Beltrán contratar más gente para su seguridad había interés de unos colombianos aún desconocidos que se habían presentado como la gente del Valle de Cauca una facción de Cali con aliados de Medellín que buscaban nuevos clientes para independizarse y evadir a las autoridades una oportunidad de oro para que el clan Beltrán que multiplicó sus negocios y les dio el grado oficial de capos a los hermanos Beltrán le iba por eso es que la tribu lo tiene bien merecido números para las cuentas la mano para el amigo caricias para las ganas balas para los enemigos de la gente y oye la mafia bajadores y bandidos a madridas del gobierno y a los malagradecidos por donde pasa el moncho, queda bien limpio el camino. Se aproxima un treinta y dos, tonto un treinta y seis, el siete le dice al veinte, quiero que se pongan cien, lo espero en la veintisiete empezando a amanecer. Para payas un guerrero, para tequila al Jalisco, a mujeres Julián Gán, y con esmadir aguanto, a un buen amigo un abrazo, que ahí nos miramos al rato. Y si al diez le quitas ocho, te dará la misma resta. Número dos, aquí estamos para lo que ordene y ofrezca. Es la letra de una canción que se escuchaba en el este de Los Ángeles a todo volumen retumbando en las potentes bocinas de vehículos deportivos con placas de Jalisco. La DEA pensaba que era uno mal de la pandilla Florencia 13, una popular clica que surgió en el barrio de Guadalajara, Jalisco, cuna de un sujeto apodado Pancho Loco. Los gringos estaban equivocados. Pancho Loco no era un simple pandillero. Para entonces ya era un pel de los más gordos. Un socio de Arturo Beltrán, que con el 7 y el 10 comandaban una línea de sonora conocida como Los Números. Mira, la cosa estaba así. Hasta mayo del 98, Ciudad Obregón era territorio de Los Aretes, y el mochormo pagaba un porcentaje por usar esa ruta. El encargado era Rodolfo García Garciola. Le apodaban Chipilón, hombre de confianza y leal a Benjamín Arellano. Los Aretes tenían bodegas en Abojoa, Nogales, Santa Ana, Aguaprieta y la oficina principal en Ciudad Obregón y Hermosillo. Entonces, la clave era el Chipilón. Fue la madrugada del 18 de mayo, al terminar una jugada en el palenque de Obregón, fue su última puesta y la perdió. Al subir a su carro acompañado de su esposa, le llovieron balas desde varios lados. Su esposa aceleró tratando de escapar, pero se impactó con un poste. Aún respiraba cuando su esposa intentó bajarlo del vehículo para pedir ayuda, pero un hombre de barba cerrada se le acercó y le asestó seis tiros a corta distancia. Le perdieron su honor a los hermanos Arellano. Y así comienza el capítulo de la gente de Beltrán a la orden del Mochomo y la Mochomera. Don Arturo siempre fue de guerra. Con una mente criminal y acciones extremas, era blanco o negro. Estabas con él al 100 o eras contra. Nada a medias. Al mismo estilo con sus socios, me di cuenta cuando me mandaron un tiempo para reforzar a los números. Estuve a la orden del 7. El patrón Willy, Wilfrido Enrique Parra. Su clave del 7 es porque nació un 7 de diciembre. El del mismo nivel de Pancho Loco, número 2000. Luego Raúl, número 9. El de Alfonso, número 10. Hueslao Terán, el del corrido, me dicen el 24. Este movía en Tijuana como brazo derecho del otro hermano. Daniel Irene era el 15. Pero a Irene no me tocó conocerlo. Aún vivía cuando llegué a ponerme al servicio de la familia. Pero a los pocos días fue que le quitaron la vida. Él andaba allá por Tijuana. Cuando el tigrillo recibió una llamada de que los enríques también guardaban cargamento del chapo. Entonces, el último arete le llamó a Raúl para preguntarle y Raúl le dijo pues que si lo hacía. Era porque nadie era gato de nadie. Ese día estábamos en los mariscos cuando se hicieron de palabras por teléfono. Aquí todos somos jefes, le dijo Raúl. Entonces, Arellano le contesta. Así que te sientes jefe, vamos a ver si tienes los huevos que se necesitan para una guerra entre jefes. Así fue y los aretes ya tenían bien ubicado a Irene allá en Tijuana. Aún cuando ya no estaba Ramón y tampoco Benjamín, la cafetera tenía controlado desde la salida del sol y hasta cuántas horas de lluvia tenían que caer en una tormenta. Raúl le llamó a Irene para decirle que se moviera pronto para Mexicali. Allí íbamos a llegar a recibirlo para darle seguridad y escoltarlo, pero ya no contestó. Los aretes se adelantaron. Le dieron bala y plomo hasta para llevar al más allá. Cuando los hermanos Enrique Parra comenzaron el negocio, se surtían con don Adán Salazar Zamorano, jefe de la familia Salazar y su proveedor era del norte del Valle de Colombia, Juan Diego Espinosa Ramírez, el vato de Sandra Ávila Beltrán, la reina del Pacífico, quien tuvo fortuna por la influencia del amor de su vida y el que le tronó el ejote, el comandante Fuentes. Además de Enrique Parra y Pancho Loco, estaban Macario y Dolores Palma Marquecho. A este último le apodaban el 5. Después Jesús Darrey Castro, amigo de Wenslao Terán. Jesús formó un grupo musical que se llamaba Los Darreyes de la Sierra, con apoyo de Raúl Enrique Parra, que también fue compadre de Alfredo Beltrán Leiva, el Mochomo. El apoyo lo recibieron luego de que su grupo original, Los Salteños, sufriera una emboscada que costó la vida de tres integrantes del grupo original. Hoy que ha pasado el tiempo, muchos ya saben que el Chapo le tumbó gente importante a los Beltrán, cuando aún eran del mismo bando. Ya desde entonces Arturo lo sospechaba y se reunió con el Mayo Zambada y con el Chapo Guzmán. Mira, se reunieron varias veces para hablar de frente y le decían que si el Chapo no era responsable, entonces le ayudaran para saber quién era el enemigo, porque es alguien del mismo equipo, dijo Arturo. Entonces dijeron que era la gente del Golfo. Le echaron la culpa a los Zetas o a los de Juárez. Tal vez relasca a Lascano. Ahí Alfredo asumió que tal vez tenían razón y le pidió a su hermano Arturo no hacer nada, hasta no estar bien seguros de qué estaba pasando. Y es que Alfredo Beltrán temía que un rompimiento les iba a salir muy caro. Además, se estaban recuperando de la guerra con Arellano, pero desde Argentina, un hombre que ya no estaba vivo, le recordaba Arturo Beltrán que el Chapo no era un buen socio. A nosotros ya nos pasó. Conozco la historia. Acuérdate Arturo, de esto, de aquellos y de los otros. Aguas Arturo. Aguas y hay mucho desierto. Arturo. Entonces mandó más apoyo para los números. Tal vez el Chapo quería controlar las pistas de aviones que Enrique Parra tenía en el desierto. Una línea de mucho dinero. Desde el Valle del Yaqui hasta la sierra de Tozopaco. Los números compraron a todos los carteles militares y se ganaron la confianza de la gente de bien en Ciudad Obregón. Y Navajo. Una fórmula efectiva. Dedicarse solo al negocio de mercancía, respetando al pueblo para ser respetados. Las avionetas surcaban los aires y los números se hicieron famosos. Los Beltrán sabían reconocer el trabajo y la lealtad. A todos sus socios los trataba con el mismo nivel de jefes. Pero siempre dejaba claro que él era el jefe de jefes. Por don Carlos Beltrán Araujo, señorón de Boca Coragua. Beltrán Leiva son familiares de don Chalo Araujo. Por eso la tutela de Chalito. Un gran cariño familiar que los unía desde el extraño episodio del Chalón. Arturo dudaba de Guzmán y de Zambada. Pero don Alfredo siempre tuvo palabras para tranquilizarlo porque no querían guerra. Algunos heredaron el carácter de doña Ramona Leiva, su madre, y sus consejos por encima de todos. Arturo siempre fue aventado y precavido como don Carlos, su padre. Contaba que desde que vivían en Monterrey y cuando todo era solo cosechar billetes, siempre tuvo esa pesadilla que algún día por envidias o avaricias tendrían que enfrentarse a los socios. Y hay una ley que no falla. Nunca engordes al perro si no está domesticado. Lo decía Arturo Beltrán. Una vez que ya crecieron, muerden hasta aquel que les quitaba el hambre. Total. Cuando Alfredo ya estaba perdido, Arturo perdió la razón y se desconcertó. No le permitió moverse por sus propios medios. Esperando a que los socios negociaran un arreglo, se perdió tiempo valioso como para reventar todas las calles por donde se iba a hacer el traslado. Tomar cuarteles policíacos y militares, todo se podía hacer sin ayuda del Mayo y no necesitaban para nada al Chapo. Sin embargo, los socios lo habían planeado muy bien. Le pidieron esperar un poco más porque ya estaba la noticia y no le podían soltar. Pero en unos días, cuando todo se calmara, conseguimos un amparo y luego salimos sin tantos reflectores, le decía el Chapo Arturo. Arturo habló con un mensajero y le dio la razón a don Alfredo. Que se espere y que no se preocupen, todo va a estar bien en unos días, habrá buenas noticias, le mandaron decir al mochomo. Esa fuente, Marcos Carmona, me dice que llegó a ser lugarteniente secretario de la Alianza entre los Zetas y Arturo Beltrán. Pero además, también habían invitado a un ingeniero de Tijuana, gente de los aretes con los cuales el Chapo tenía viejas rencillas. Deudas de vida y ofensas muy graves. En esa reunión que alias Cabrito me cuenta, la sede fue en Acapulco. Hablaron de compartir las líneas y un pacto de no agresión entre estos grupos. Y por primera vez en la historia de las alianzas, no hubo ninguna discusión. Todo se aceptó y lo que se propuso de último momento, también se dio por aprobado. Era claro que el enemigo era Joaquín Guzmán, al que Lascano se refería como la chapa. El ingeniero le decía sapo Guzmán y Arturo le llamaba la prima. Otra reunión se realizó en Oaxaca, donde el Cabrito Carmona tenía en nómina a los judiciales del Estado y a los municipales. El hombre importante para los Zetas era jefe regional y secretario de las Calascano. Esa era la fuente. No sé la verdad si el mayo se enganchó por la forma de convencimiento de Joaquín el Chapo. Muchas cosas que se hacían a espaldas del quinto mes. Quien después solo aprobaba o se molestaba, pero nunca increpó las decisiones de Guzmán. Si no revirtió la captura de Reinaldo cuando se lo pidieron, le pidieron uno grande para calmar a los güeros. Por eso, puedo asegurar que lo de Alfredo fue por acuerdo del mayo o el Chapo. Que el Chapo lo planeaba por beneficio propio. Los problemas eran con Guzmán. Con don Ismael, el quinto mes, nadie tenía inconveniente. Ni Beltrán, ni Amado Carrillo y tampoco los Arellano. Es verdad, todos compartían terreno hasta que Guzmán se les metió a la brava a quitarles sus negocios. El rescate del mochomo total que nunca llegó. Todos los grupos se concentraron en guerrero a la orden del jefe de jefes. Hubo una reunión dentro de un cuartel militar para hablar con don Rogaciano Alba. ¿Qué pues, don Rogaciano? Le decía. ¿Para dónde se va? ¿Conmigo o con la prima? Don Rogaciano, en su terreno y con su gente, le contestó en tono sereno. Con nadie, don Arturo. Sus problemas son de ustedes y así dejemos las cosas. Aquí nadie nos pone condiciones. Aquí en Guerrero preferimos seguir solos. Arturo se molestó y no estaba para desaires en ese tiempo. Don Rogaciano tenía un brazo fuerte que los movía. Un gatillero conocido como el Nene de los Granados. Hombre leal a Rogaciano. Pero los Beltrán Leiva le ofrecieron total apoyo para voltearse al jefe, buscando castigar la osadía y altanería del conocido señor de Petatlán. El Nene se enrolló con la bandera de Beltrán y con la camiseta bien puesta se lanzó de cacería. Rogaciano y su familia fueron los castigados. Aquella abundante sierra de Guerrero se convirtió en un infierno donde ocurrieron episodios inmencionables a la razón que el solo recordar abre una herida del corazón amapolero que tal vez nunca podrá sanar. Luego viene la reunión en Monterrey para aclarar muchas cosas que habían pasado y que Arturo Beltrán ni por enterado estaba de lo que la Federación le hizo a los socios. Sin consultarlo con los hermanos Beltrán Leiva. Presentes estaban Antonio Cárdenas Guillén, Heriberto Lascano, Vicente Carrillo y algunos independientes comandados por Edgar Iván Valdés Villarreal. Allá acordaron una tregua dando inicio a un nuevo bloque opuesto a lo que alguna vez fue la Federación de Sinaloa. Mira, hay un documento. Es una declaración de un testigo protegido al que mencionan como el Tigre. El Tigre declaró algo sobre esas reuniones. Dice que el azul les había contado a Zambada que no se metiera en esa pelea porque no era conveniente. El azul era un señor grande y muy sabio. Algo hay de cierto a lo que el Tigre contó. El Chapo se quejaba mucho de Reinaldo Zambada, el hermano de Don Ismael, y le dijo que le pusiera un alto. El Rey Zambada era más impulsivo y se despachó a varios del gobierno porque sabía que lo estaban investigando. Cuando ya estaba todo el alboroto entre el Chapo y Don Arturo, desde los Pinos se tomó la decisión de apoyar a un solo bando. El gobierno permitió destapar la ventaja para que las cartas las eligiera Joaquín Guzmán Loera. Y el Chapo tenía una buena jugada. Sacar del negocio por completo a los Beltrán. La moneda a cambio implicaba un sacrificio y habían decidido que fuera el Rey Zambada. A quien no le perdonaron lo del comisionado federal Edgar Millán. Entonces, Don Mayo trató de negociar la alternativa, pero ya no tuvo tiempo. Temprano, el 22 de octubre, se hizo una llamada anónima que delataba la posición exacta del Rey Zambada. Donde más protegido se sentía fue donde lo cayeron, su bastión en la Ciudad de México. Arturo Beltrán se enfrascó en la guerra contra el Chapo y puso en jaque a todos los socios que deberían escoger bando. Aquel que no estaba de acuerdo con Beltrán era declarado enemigo. Lasca Lascano, el líder de los Zetas, le ofreció 300 hombres para reventar las plazas del Chapo en todo el país. Y se extendió así la violencia por todos los terrenos que fueran de la federación. Arturo Beltrán se autonombró jefe de jefes, recordándoles que él había impulsado al Chapo y al Mayo para crecer en el negocio y que ahora le daban la espalda. Cartulinas, mantas y hasta mensajes en cuerpos mutilados se contaban por miles en uno de los episodios más salvajes que se tenga memoria. Aún con su hermano en prisión, Arturo todavía contaba con el apoyo de jefes militares y de mandos federales, por lo cual su única preocupación sería acabar con el Chapo Guzmán. La familia de Beltrán abandonó el país con rumbo a Argentina, donde fueron protegidos por un socio llamado Marcos Estrada González, un capo peruano aliado de Amado Carrillo, un perfil criminal similar al de Arturo Beltrán Leiva. La guerra y los problemas no le quitaban el sueño. El Botas Blancas, confiado en cuatro anillos de seguridad, a donde fuera estaba prevenido para evitar sorpresas. Las posadas se celebraron como cada año, aunque ahora sin Alfredo, que acostumbraba iniciar los festejos de Simbrinos el día 10 allá en el rancho que fue su cuna, donde alguna vez, cuando niños con su padre trabajaron lejos de casa y no tuvieron para la cena, y mucho menos para regalos. En el 2009, era distinto. Muy de mañana comenzó a sonar la banda y la fiesta se prolongó hasta tarde. Anocheció y amaneció. Pasada la medianoche, los escoltas de Chalito Araujo reportaron actividad de unidades militares, pero al parecer iban de paso. La fiesta siguió sin interrupción. La Barbie y el grande deciden no decirle nada al jefe, que se divertía con mujeres, que sin ropa le bailaban, mientras Arturo se complacía sentado en un lujoso sillón. Una hora más tarde, de nuevo cayó la alerta, y ahora sí era afirmativo. Militares y federales cruzaron fuego contra una decena de pistoleros que resguardaban el perímetro de la fiesta. Finalmente las Fuerzas Armadas ingresaron a la casa donde solo estaban las mujeres de paga y los integrantes de varios grupos musicales, algunos muy conocidos, pero aún así, a todos se los llevaron al tambo. Apoyado por el rojo y la Barbie, el Botas Blancas lograba escapar en una blindada negra, mientras Chalito con sus hombres resistía en un enfrentamiento de fuego cruzado. Se cruzaban por caminos disparándole a los marinos para que no siguieran a su jefe. Finalmente le perdieron la pista. Ya a salvo, Beltrán Leiva revisaba todos los movimientos para entender qué había pasado. Mandó a la Barbie para que llevara un regalo a un jefe militar de la zona. Le regalaron un vehículo antiguo, una reliquia de colección de valor cercano a los 2 millones de pesos. La Barbie llevó el mensaje. Don Arturo le manda el presente regalo y lo espera en el departamento para ver unos asuntos. El jefe militar de inmediato revirió, yo no tengo nada que ver con el operativo, fueron los de la marina, fue algo desprevenido. La Barbie solo le dijo, mejor vaya a la cita y tendrá oportunidad de aclarar porque don Arturo anda bien encabronado. Se llegó el día de la cita y Beltrán ordenó a su gente retirarse temprano porque iba a hablar con el jefe militar. Se dio la orden de dejar pasar las unidades del ejército que de seguro iban escoltando al mando castrense. Así se vieron pasar las unidades, pero el invitado nunca llegó. Cuando Arturo se dio cuenta que se trataba de un operativo, fue porque le avisaron que un helicóptero de fuerzas especiales estaba soltando militares equipados en un terreno baldío cerca de su ubicación. Arturo le marcó a su gente que se regresaran porque ya había valido madre. Para su mala suerte, ya las líneas estaban intervenidas y en la bocina de sus hombres no se escuchaba bien lo que Arturo decía. Era más bien como un zumbido de silbato lo que se oía en los teléfonos. La Barbie le pidió que mejor se entregara y que después lo iba a rescatar. Arturo le dijo ¿Qué te pasa cabrón? Vente con tu gente y sácame de aquí. La Barbie le dijo que su gente ya se habían adelantado para poner una emboscada cuando le fueron a trasladar que era mejor que habría menos elementos. Arturo le colgó encabronado y ordenó al Rojo mover toda su gente para el rescate. Están en Guerrero le dijo el Rojo ¡Tú manda a los cabrón! Aquí hacemos tiempo en lo que llegan. En las calles poco a poco fueron llegando los hombres de Chalito Araujo para neutralizar por el centenar de marinos parapetados en los alrededores y hasta tres cuadras a la redonda. Los helicópteros disparaban desde el aire haciendo llover potentes balas que reventaban cualquier blindaje. Así pasó con su fiel pistolero Chalito. Quien todavía alcanzó a estrellar la blindada contra los vehículos de la marina a pesar de estar toda desmadrada por el ataque del helicóptero. Sus acompañantes murieron sin poder escapar y Chalito se bajó herido para correr hacia el patio del departamento donde ya los marinos habían tomado el primer piso mientras al interior Arturo y el rojo con sus escoltas se batían tirando tiros para frenar el avance. Así fueron unos cuantos segundos cuando cayó Chalito sin poder entrar al departamento por su jefe. Aunque no hubiera servido de mucho Arturo Beltrán y el rojo también ya iban con rumbo hacia el rojo. Bondadoso y si por alguien daba todo a su familia por su gente puso el pecho y no le importaba la vida. No toleraba traiciones siempre defendió lo justo. Vine a contarles un poco más de un hombre él fue Arturo. Sergio Vega los cadetes y cachorros a capela se escuchaban cuando anda contento Arturo el día que sea Cuernavaca México en Acapulco se paseaba licenciado Otra Blanca su ayudante era árbara. Cierras, puertos, valles o ciudades trabajaban como el señor de los mares fue nombrado por los barcos que llegaban por el agua por la tierra por el aire coronaba el trabajo traía un polvo colombiano pero aquí la tonelada. Bondadoso y si por alguien daba todo su familia por su sangre puso el pecho y no le importaba la vida. Los boleros las traiciones siempre defendió lo justo solo vine a contarles un poco más del hombre el parturo. en aviones boludos carros de lujo y caravana el menor de los hermanos ya lo esperaba ahí en la palma pistas, ranchos, calles de terracería recorría ese sí sabía para que era dinero por eso lo repartía el recodo Juan Gabriel Joan Sebastián en su sala de piqueta era el traje y un calzado Marca Mauri y el pisaba extranjeras damas de televisoras y modelos de revista los artistas y los grandes personajes para saludarlo hacia en fila con la voz hoy si por alguien daba todo su familia por su sangre puso el pecho y no le importó dar la vida los boleros las traiciones siempre defendió lo justo solo vine a contarles un poco más del hombre el parturo chau